Y así es gente, de último minuto, la selección peruana acaba de confirmar el nuevo equipazo que estarán enviando para enfrentar a Ecuador, así es, jugando en Ecuador en un partido muy importante por las eliminatorias, ya que este partido puede ser clave para la continuidad del entrenador de la selección y también para tener en cuenta si Perú aún puede clasificar al mundial o si es que ya está eliminada del próximo torneo. Que ya teniendo en cuenta el rendimiento de los jugadores en el partido ante Colombia, el entrenador Jorge Fosati aún por el momento, el técnico de la selección peruana, aún por el momento, ya que se está evaluando si es que después del partido ante Ecuador podría quedar fuera Jorge Fosati por el rendimiento del equipo nacional, así es, pero por el momento aún el entrenador de Perú, Jorge Fosati confirmó los jugadores que estarán en este partido. Está más que claro que hay jugadores que continuarán en la selección, continuarán siendo titulares por su gran rendimiento ante Colombia, hay jugadores históricos que también se mantendrán en el campo de juego, pero también hay jugadores que no demostraron un gran nivel que digamos y que serán suplentes en el partido y que otros serán los titulares. Así es, según lo mencionó Jorge Fosati en la conferencia de prensa, ya estando este partido a jugarse, pues Galé se continuará en el arco de la selección. Esto está más que claro, en la línea defensiva los jugadores continuarán además, así es, Carlos Zambrano, Alexander Callens con un gran rendimiento en la selección peruana, además hay jugadores en el medio campo que aún se mantendrán en la selección peruana y en el ataque, pero según lo mencionó Jorge Fosati, hay jugadores que también estarán entrando a la selección peruana y que en el partido ante Colombia ni siquiera estuvieron en la lista. Así es, jugadores como Joao Grimaldo y Oliver son que fueron unas tremendas sorpresas ya que se quedaron de último minuto fuera de la lista para el partido. Pero ante Colombia muchos pensaron que Jorge Fosati los iba a poner para el partido ante Colombia, ya que es una selección muy fuerte y Perú tenía que ir con los jugadores jóvenes en gran rendimiento que la están rompiendo en sus clubes en Europa, pero Fosati los dejó fuera. Está más que claro que para el partido ante Ecuador esto ya no será así, así es, Jorge Fosati pondrá a estos jugadores de titulares en el encuentro ante Ecuador. Así es gente, Joao Grimaldo y Oliver son ya serán titulares para el siguiente partido y probablemente hay futbolistas que se estarán quedando fuera, como es el caso de Valera y también de Gianluca Lapadula. Muchos están criticando el rendimiento de estos delanteros que no están anotando goles en la selección. Así es, siendo delanteros y teniendo en cuenta que Perú necesita anotar goles, pues estos jugadores no están anotando goles en el equipo nacional. Es por ese motivo que ya también Jorge Fosati confirmó que estarán probando con nuevos atacantes, con nuevos delanteros que también han sido convocados a la selección peruana para estos partidos y que probablemente ya los pongan de titulares en el encuentro ante Ecuador. Y es que está más que claro que Jorge Fosati podría quedar fuera después de este partido. Es por ese motivo que ya está arriesgándose con todos los jugadores. Así es, Jorge Fosati se está arriesgando y ya estará enviando a los más jóvenes para romperla en el partido ante Ecuador. Así que ya saben, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, qué opinan de esta noticia de último minuto. ¿Creen ustedes que es una gran idea de que ya Jorge Fosati envíe a los jugadores jóvenes, a los que están en un gran rendimiento a este partido, teniendo en cuenta que pueden demostrar un gran nivel y todo esto es clave para la selección peruana y para ya competir al máximo nivel en las eliminatorias por la Copa del Mundo. Así que ya saben, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y adiós, gente.